Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabeza a la derecha y cola a la izquierda! ¡No se puede montar! ¡No se puede montar! ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, eh! Un poquito ya ¡Gracias! 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 ¡Sigue con mi padre! ¡Sigue con mi padre! ¡Sigue con mi padre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! P sonoleos que no es up there Veteable con un saludo Veteable Veteable Vámonos, vámonos, vámonos 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 Mi hijo, es un coño con Navi, sin Navi soy. Es el Navi, no puedo ver, es un Navi. No puedo ver, nadie. Es un Navi. Con los coños de la sociedad, con los coños de la sociedad. ¡Hay que andar, hay que andar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!